En los aledaños de Linarejos, ríos de aficionados linarenses se acercaban hasta las puertas del estadio. Los ánimos en las horas previas eran máximos y el convencimiento total de que se podía conseguir el ascenso. Las gradas presentaron el mejor aspecto con una entrada histórica. Los planes estaban claros. Tienes que meter un gol y que ya, de mantener cero, para que se vaya y nos subamos nosotros a segunda vez. En el estadio, cabida para todos. Para los más fieles y optimistas... Somos linare, linare, linare y vamos a ganar 2-0. Pero también para los que se suman a la fiesta en estas ocasiones. Yo no soy muy fiel de seguidores linare y he venido a ver el último partido, a ver si tenemos suerte este año. Salta el equipo a calentar y los nervios en el director deportivo Lasarte eran ya patentes. La afición, además de animar como lo hizo, recurrió a todo tipo de recursos, incluidas la del conjuro o hechizo con estas velas negras para el banquillo visitante. Pero todo se apagó. El Linares necesitaba un gol y el único que hizo no subió al marcador. Así lo vivió Las Gradas. Nervios en el banquillo, en el palco, pero al final decepción por no ascender. Lágrimas en los jugadores y en la afición que tuvo que consolar a unos futbolistas destrozados. Tristeza en el palco y no queda otra que pensar en el año que viene. El año que viene, sin dudarlo, si siguen con la misma actitud, lo conseguiremos. ¡Viva Linares! ¡Viva Linares! El presidente también aceptó con deportividad el no ascenso. El fútbol ha sido a veces ingrato y hoy ha sido ingrato con nosotros, por lo demás nada que objetar. La afición se quedó en el campo y obligó de nuevo al equipo a salir al terreno de fuego para consolar a unos jugadores que una vez repuestos, solo pensaban en volver a luchar por un ascenso para dedicarlo a la afición. Es una pena no poder darle lo que se merecen, pero bueno, nosotros lo hemos intentado con toda nuestra fuerza y nada, como se dice, el año que viene intentaremos de nuevo. Se ha acabado un año, no hemos hinchado de nada y hemos muerto en la orilla, pero ha intentado los cuatro años y con la misma fuerza y con la misma ilusión y todo por ello. Nadie dijo que sería fácil. La tercera es un pozo muy hondo, pero con este equipo, esta afición y esta ciudad, nadie duda que se conseguirá.